Bueno, Pino, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Qué bolonqui el subterráneo realmente, ¿eh? Y sí. Lo grave de todo esto que es la víctima es... La gente. El pasajero, la gente. Esto es una vergüenza. Estamos la ciudadanía y el pasajero del subterráneo, y también de los trenes. Está cansado de esta suerte de pelea, de responsabilidades, y hay dos gobiernos que no asumen las responsabilidades definitivamente. Podríamos hacer historia de todas estas cosas. La aceptación de Macri en el traslado de los subtes. Sí, que firmó, además. La firmó, y la firmó sin que anularan la concesión a Metrovía. Es decir, aceptó con las manos atadas, aumentó la tarifa, castigó al pasajero. La realidad, hoy el pasajero se pregunta, ¿pero hay solución para los subterráneos? ¿Cómo también los trenes suburbano? Esta tardecita o noche, otro... Dos, uno en Cardales y otro acá. Hemos dicho de todas las maneras, y lo hemos firmado, que el futuro del ferrocarril, si no se quería tomar la responsabilidad de su reestructuración, llamando a todos los técnicos que están afuera y con los proyectos, hoy, si Macri no lo quiere hacer los subterráneos, hoy, el interbloque del Proyecto Sur ha presentado una batería de proyectos para reconstruir los subterráneos y dar solución que lo puede poner en marcha. Ni que hablar de los trenes suburbanos. Son proyectos presentados en los distintos ámbitos, en la Cámara, en la legislatura. El tiempo que se ha perdido es enorme. La caja negra de los subsidios, que nunca se ha querido abrir a investigar, es dinero ciudadano. Totalmente. No, no, no corresponde... Ayer vimos que la ciudad estaba parada. Y esto es... No, no puede haber otro día. Es una vergüenza. Es dinamita pura. ¿Dónde va a parar un ciudadano que con toda la carga de la inflación, están jugando con la paciencia de la gente. El castigo, el maltrato cotidiano, encima... Están jugando con la paciencia de la gente. ...el lugar de tardar media hora, una hora, tarda dos... Bueno, están jugando con la paciencia de la gente. Pero hay soluciones. Sí, sí. Hay soluciones. ¿Vos crees que Macri se tiene que hacer cargo? Pero por supuesto que Macri tiene que hacer cargo, pero al mismo tiempo tiene que hacerse cargo, pero la ciudad tiene que acabar con la concesión de metrovías, que es una caja negra de inútiles y de coimas espantosas. El señor Rollo. Y la solución que se le sacaron... ¿Vos sabés que no le alcanza la plata para...? Sacaron a Cidiglano y colocaron en su reemplazo a Romero y Rollo, ferrovías, metrovías. Todo eso es el entramado de la corrupción que viene desde los años 90. Acabemos con ese sistema de concesiones, donde todo el dinero lo ponen los argentinos, los pone el dinero público. Ahora, Roncio dice que no le da la plata para paritarias. Rollo cobra, inclusive en los subterráneos... ¿El canon de publicidad? El canon... Y el horario directo. Sí. Bueno, todo eso se ha dicho 20 veces. Mañana, casualmente a las 11 de la mañana, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y diputados nacionales haremos una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. El reclamo a los dos gobiernos de que se hagan cargo. Pero acá hay que restituirle el derecho constitucional del pasajero a viajar de manera segura y eficiente. Sí, totalmente, porque no puede quedar la gente varada por el capricho de dos gobiernos que no pueden resolver un tema. La verdad que es muy vergonzoso, ¿no? Espino, ¿sentís que te dieron la razón? El 25 de julio hablábamos acá, estabas acá y después dabas el proyecto. Es bastante similar el proyecto del gobierno. Un proyecto presentado el 12 de abril. El 12 de abril. El 2 de abril con la firma de otros diputados de otros bloques, por supuesto los nuestros, diputados radicales Fabián Rogel, Felipe Solá, Graciela Camaño, 7, 8 diputados. Sí, el proyecto es muy sencillo. El fundamento es que es inconcebible que el Estado diga, Argentina no tiene la capacidad de fabricar los documentos públicos, los pasaportes, las patentes, las letras, los billetes, y tiene que tercerizar e inventa negocios de los más tenebrosos. Ya lo vimos en los años 90 con el negociado de los DNI con Cielo. Entonces, acabemos con esta historia. Por eso, si el principal acreedor de la ex chicone calcográfica, hoy compañía sudamericana de valor, es el Estado Nacional, páfate, expropiación, Tribunal de Tazación de la Nación tiene que fijar los montos, y todo ese complejo pasa a formar parte del complejo Casa de la Moneda y con su personal. Bueno, es lo que dice, por eso te digo, casi prácticamente te cuento. No lo he leído, la verdad que no te cuento. Pero dice eso básicamente. No lo he leído. El Tribunal de Tazación, básicamente dice eso. El Tribunal de Tazación expropian todo, el Tribunal de Tazación determina la suma, y se le restan las deudas que Chicone tiene con el Estado, que es bastante, ¿no? Son como 300... A mí me llegaron algunos mensajes, algún periodista me dijo, pero no sé qué está haciendo el juego a esto, a parar la investigación, etc. Pero que es otra cosa. Pero la verdad que la investigación es otro carril. Bastantes aguas turbias trajo esa investigación, que hizo saltar un juez, hizo saltar al propogedor de la Nación, todas esas historietas. Pero bueno, apostemos en estas cosas, a reconstituir el Estado, y reconstituir las capacidades del Estado para las funciones que son indelegables. Además, a ver, Pino, digamos, es coherencia. Si vos presentaste el proyecto 12 de abril, mire, el gobierno lo está haciendo tres meses después, obviamente que... Y es muy similar a tu proyecto, es decir, que algo ha necesitado. Si la investigación judicial es seria y va al hueso, tiene que escarbar. Pero que digo, esto no para la investigación judicial. Pero por supuesto que no la para, por supuesto que no. Y por otra parte, tal vez sabemos quiénes son los dueños, ¿no? Porque ¿quién va a reclamar? Acá se toma la compañía sudamericana, se expropia la compañía sudamericana de valores, punto. Y después la justicia que sigue investigando y vea quién es el dueño, quién no es el dueño, punto. Bueno, Pino, gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias por estar con la noche. Pino Solana, ¿eh? Reiteramos, el 12 de abril presentó el proyecto de expropiación, el 25 de julio lo compartimos aquí, y hoy el gobierno interviene y el jueves presenta ya en el Senado la discusión, y obviamente que van a acompañar ustedes. Sí, por supuesto, claro. Y después va a la Cámara de Diputados la semana que viene.